Bien, buenos días. Vamos a empezar la revisión del tema de etnología en esta mañana. ¿Qué temas vamos a revisar? Son 10 puntos que vamos a revisar. Primero vamos a ver los diferentes tipos de riesgos y el concepto para cada uno de ellos. Los diferentes modelos de causalidad y los criterios de causalidad de doble y gil que están relacionados. La historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención, que también es un modelo de causalidad. Una introducción acerca de la vigilancia epidemiológica. Las principales medidas de frecuencia, de asociación e impacto que se usan en epidemiología. Las pruebas diagnósticas, los errores y sesgos, los diferentes diseños de estudios que podemos utilizar, las jerarquías de las evidencias y finalmente vamos a terminar con el tema de precisión y exactitud. Sobre el concepto de riesgo. ¿Qué cosa es un riesgo? Un riesgo es una probabilidad. La probabilidad de que ocurra algún evento, alguna enfermedad. Entonces, siempre que escucha una palabra riesgo, eso significa alguna probabilidad. ¿Y qué es una medida de riesgo? Una medida de riesgo es la cuantificación de ese riesgo. Y esa cuantificación la podemos utilizar ya sea con las clásicas medidas que nosotros conocemos como riesgo relativo, o R, o las razones de prevalencia. ¿Y qué cosa es enfoque de riesgo? El enfoque de riesgo es una metodología, ¿no?, utilizada ampliamente por, sobre todo, las estrategias sanitarias o los programas de salud. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en tratar de identificar entre toda la población cuáles son los grupos que están en mayor riesgo de presentar alguna enfermedad o un daño. El ejemplo que siempre les pongo es quizás una de las enfermedades más estudiadas, que es el ejemplo de la infección por VIH-Sida. Entonces, para conocer dentro de la población cuáles son los grupos que están en mayor riesgo de infectarse y de enfermar, lo que se hace es utilizar esta metodología, ¿no?, que es el enfoque de riesgo. Lo que se hace es que en los diferentes grupos de la población se determina cuál es la prevalencia de la enfermedad. Entonces, hay estudios en los cuales se determina cuál es la prevalencia en población general, en población privada de la libertad o personas privadas de la libertad, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, etc. Y en cada uno de esos grupos determina cuál es la prevalencia. Obviamente, van a encontrar mayor prevalencia en algunos grupos. Trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas privadas de la libertad, no los que tienen la prevalencia más alta. Entonces, esta es una metodología para poder identificar dentro de la población cuáles son los que están en mayor riesgo de presentar alguna enfermedad o algún daño. ¿Y qué es un factor asociado? Un factor asociado es aquel en el cual encontramos simplemente una asociación estadística con el mayor riesgo, pero que no implica causalidad. Para que haya causalidad se tienen que cumplir algunos de los criterios de Dolly Hill que lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente encontramos una asociación estadística con la mayor probabilidad de que ocurra la enfermedad o el daño. ¿En qué tipo de estudios nosotros encontramos asociación estadística pero no encontramos ni siquiera riesgo y mucho menos causalidad? En los estudios transversales. ¿Por qué? Porque en los estudios transversales, como vamos a ver más adelante, tanto la exposición como la enfermedad se miden al mismo tiempo. Entonces, no sabemos cuál ha sido el primero, si el primero ha sido la exposición o el primero ha sido la enfermedad. Ese es el gran problema de los estudios transversales. Entonces, el factor asociado es aquel factor en el cual encontramos una asociación estadística con mayor riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es aquel factor que va acompañado de un aumento en la probabilidad de que ocurra algún evento. Marcador de riesgo. Un marcador de riesgo es aquel factor que está asociado con el mayor riesgo, hay un incremento de la probabilidad, pero que no es un factor causal, es decir, no explica la ocurrencia de la enfermedad. Y la otra característica es que es un factor que no es modificable en el sujeto. Entonces, es un factor que está asociado a mayor probabilidad, mayor riesgo, no es un factor causal y tampoco es modificable en el sujeto. Ejemplo de marcador de riesgo. El sexo, grupo sanguíneo. Factores que pueden estar asociados al incremento, al mayor riesgo, al incremento de probabilidad de alguna enfermedad, pero que son factores que no son posibles modificarlos. ¿Qué son factores de riesgo causales? Es aquel factor que además de la asociación estadística que habíamos comentado, sí se puede encontrar o demostrar una relación causal. Es decir, podemos encontrar uno o más de los criterios de Dolly Hill en estos factores que están estadísticamente asociados. ¿Y qué es un factor protector? Son todos aquellos factores en los cuales hay una asociación estadística, pero no con el incremento, sino con la reducción de la probabilidad de enfermar, y que además en ese factor hemos demostrado una relación causal. Ejemplo de factores protectores, factores que están asociados a la menor presentación de alguna enfermedad de daño, el lavado de manos y la presentación de enfermedad de rey caída, sobre todo en niños. El lavado de manos y la presencia de neumonías, también que está asociado a la menor probabilidad de presentar neumonías en niños menores de 5 años. Población expuesta. Población expuesta son las personas, o el grupo de personas, que tienen o han tenido contacto con un factor de riesgo determinado, y que además son susceptibles a presentar la enfermedad o daño que estamos investigando. Y un factor pronóstico es una condición que se presenta, no en personas sanas, sino en personas que tienen una enfermedad determinada, y que está asociado a algún tipo de desenlace de una enfermedad. Este desenlace puede ser mayor seguridad de la enfermedad, o incluso la muerte del sujeto. Eso vendrían a ser los factores pronósticos. Factores que se encuentran en personas que tienen una enfermedad y que está asociado a algún tipo de desenlace. Ahora, este desenlace no necesariamente puede ser un desenlace negativo. El desenlace también puede ser el que se cure la persona o el sujeto. Esos son los diferentes tipos de riesgos y las definiciones que hay de cada uno de ellos. Veamos ahora los principales modelos de causalidad. Los modelos de causalidad son muchísimo más grandes. Hay muchos de ellos que son simplemente históricos. La teoría de los miasmos, por ejemplo, es un modelo de causalidad del siglo XIX, pero que ya no los usamos. Los modelos de causalidad lo que tratan es de explicar la relación o la asociación que hay entre las exposiciones y una enfermedad determinada. ¿Cuáles son esos principales modelos? La primera es la triada epidemiológica. Este es posiblemente ampliamente conocido por nosotros. Este modelo lo que plantea es que la enfermedad es el resultado de la interacción que hay entre estos tres factores. El hospedero, el ambiente y el agente etiológico. Normalmente estos tres factores, según este modelo, se encuentran en un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe por alguno de los factores, entonces aparece la enfermedad. Un modelo ampliamente conocido. Otro modelo del siglo XIX es el modelo unicausal de Koch. ¿Qué era lo que planteaba Koch? Koch ha sido uno de los primeros de la teoría microbiológica a finales del siglo XIX y él planteaba cuatro criterios que deberían de cumplirse para poder demostrar de que un agente etiológico producía una enfermedad. Esos criterios eran el primero, que el microorganismo debería de encontrarse siempre en los sujetos que tienen una enfermedad determinada. Ese era el primer criterio. Segundo criterio, el microorganismo en estas personas que están enfermas debería de ser aislado en cultivo. El tercer criterio es, estos microorganismos aislados en los cultivos deberían ser capaces de producir la enfermedad si es que lo inoculamos a animales de experimentación. Y el último criterio era que este microorganismo que ha sido inoculado en los animales de experimentación debería de ser aislado de estos animales. Si se cumplía estos cuatro criterios, entonces se podría determinar de que ese agente etiológico producía una enfermedad determinada. Y siempre planteaba esta asociación unicarsal, ¿no? Entre un agente etiológico y una enfermedad. Esto, para esa época, era un modelo aceptado, pero tenía esos problemas, como sabemos, ¿no? Esta teoría de Koch, por ejemplo, no podía explicar la presencia de las enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Entonces, en la década de los años 60 del siglo pasado, Mark Mahon plantea su modelo multicausal de enfermedad. Y lo que planteaba Mark Mahon era bastante simple, bastante sencillo. Una enfermedad no es producto de una sola exposición o de un solo factor, sino es el resultado de un solo efecto de múltiples factores, múltiples exposiciones. Eso era lo que planteaba Mark Mahon, ¿no? Y este modelo lo planteó para explicar, como decía, las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles. Uno de los modelos ampliamente difundidos y aceptados hasta ahora, es este modelo de campo de la salud, ¿no? Planteado por Lalonde, un médico canadiense en el año 1974. ¿Qué era lo que planteaba Lalonde? Lalonde planteaba que el proceso de salud por enfermedad en la población dependía de cuatro grandes campos. Dependía de la biología de Mark Mahon, es decir, había factores genéticos, factores propios de las personas que de una u otra manera favorecían la aparición de ciertas enfermedades. El ambiente donde vivían las personas también era otro de los campos. La presencia de contaminantes en el ambiente, la presencia de contaminación no solamente en el ambiente, contaminación de ríos, contaminación anagérica, contaminación del agua, etcétera, los alimentos. Todos esos producían o afectaban en este proceso de salud enfermedad de la población. El tercer campo era la organización de los servicios, ¿no? Y la organización de los servicios, si bien es cierto, influye también en este proceso de salud enfermedad, pero en este entonces, por la década del 70, los servicios básicamente se dedicaban a hacer actividades recuperativas, muy pocas actividades de prevención y promoción. Y finalmente, el último campo que planteaba Lalonde era el campo de los estilos de vida. Para Lalonde, este campo era el más importante de todos los campos. Era el que más influía en este proceso de salud enfermedad. Y además, le dio un peso a cada uno de estos campos. A los servicios de salud solamente contribuían un 5% de este proceso de salud enfermedad. La biología emana 20%, el ambiente 25%, y los estilos de vida tenían un peso de 50% en el proceso de salud enfermedad. Eso era lo que planteaba Lalonde. Pero además, en su informe, él hace un análisis de cómo se distribuye el presupuesto del sector salud en Canadá. Y él encuentra lo siguiente. El campo que menos influye en este proceso de salud enfermedad, que son los servicios de salud, contribuye sólo con el 5%. Este campo recibía casi el 95% del presupuesto. Mientras que el campo que más influye, que son los estilos de vida, contribuye con el 50% de este proceso de salud enfermedad, menos del 2% del presupuesto era asignado hacia este campo, hacia la modificación de los estilos de vida. Entonces, él encuentra esa incongruencia. En muchos países todavía esta incongruencia se mantiene, ¿no? En nuestro país, algo se está haciendo para incrementar este último campo, ¿no? Cambio de los estilos de vida, sobre todo con la actividad de promoción y prevención. Pero en nuestro país, seguimos gastando gran parte de los recursos humanos en este campo, organización de los servicios. Y este es otro de los modelos, el modelo multinivel de determinante de salud, planteado en el año 91 y retomado, el año 2001 por la OPS y la OMS, con alguna modificación de la propuesta original. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo plantea que, para que se produzca este proceso de salud enfermedad, hay que analizar los determinantes. Y los determinantes son determinantes, o pueden ser determinantes proximales y determinantes distales. Los determinantes proximales son aquellos que están mucho más cerca hacia el sujeto, hacia la persona. Y los factores más proximales vendrían a ser los factores biológicos o los factores genéticos que influyen en la aparición de algunas enfermedades. Luego vienen los factores individuales, los estilos de vida de los sujetos. Este es otro de los determinantes que según este modelo influye bastante en el proceso de salud enfermedad. Luego, más hacia afuera, están la influencia de las comunidades, el acceso a los servicios de salud, las condiciones de vida y trabajo, y finalmente las condiciones sociales, culturales y económicas. Los determinantes proximales, o en general, los determinantes de la salud, pues es un término que se empieza a utilizar por primera vez con la LOMDE. En el año 74, la LOMDE por primera vez acuña este término. Ya no habla de factor de riesgo, sino habla de determinantes de la salud. Y este modelo toma esa definición que hace la LOMDE en su informe. Y lo divide en determinantes proximales y determinantes distales. Otro de los modelos de causalidad es la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención que fueron planteados por Lebel y Clara. En este modelo de la historia natural de la enfermedad plantean dos periodos. Un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es aquel periodo en el cual no hay contacto entre el agente y el huésped. Y el periodo patogénico se inicia desde el momento que el agente tiene contacto con el huésped y pasa por varias etapas. Etapas reactivas, etapas prográmicas, subclínica, clínica, avanzada y finalmente la etapa resolutiva. Y en este modelo, entre la etapa subclínica y clínica, hay una línea que divide estas dos etapas. A esa línea que divide estas dos etapas le llaman horizonte clínico. Entonces, este modelo de la historia natural de la enfermedad lo asocia con los niveles de prevención. Y estos niveles de prevención, como sabemos, son tres. El primero de ellos es la prevención, el nivel de prevención primaria. En este nivel, básicamente, se realizan dos grandes actividades. Actividades de promoción de la salud y actividades de protección. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos actividades? Las actividades de promoción de la salud están dirigidas hacia la población general, a toda la población. No hace discriminación. Mientras que las actividades de protección, también le llaman protección específica, son actividades que están dirigidas básicamente a un grupo de la población o a grupos de la población que están en mayor riesgo de presentar alguna enfermedad. Ejemplo de actividades de protección específica, el más conocido de todos, la aplicación de vacunas para prevenir enfermedades, enfermedades inmunoprevenibles. Otro ejemplo puede ser el uso de la sal llorada, el uso del frigor para reducir la prevalencia de caries. Todas estas son actividades de protección. Son actividades específicas que van a proteger contra enfermedades específicas. Estas actividades de prevención, según este modelo, se realizan en el periodo prepatogénico, es decir, antes que el agente etiológico tenga contacto con el huésped. En el periodo prepatogénico hay dos tipos de niveles de prevención que se pueden realizar. La prevención secundaria, en la cual lo que se hace es hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad con la finalidad de administrar un tratamiento y curar o limitar el daño si es que la enfermedad tiene cura. El tercer nivel de prevención es la prevención presidaria. Bueno, la prevención terciera se realiza en la etapa resolutiva de la enfermedad. Y el objetivo de esta prevención terciera es rehabilitar a las personas, las personas que han sufrido la enfermedad y que han tenido algún tipo de secuela, para poderlos insertar en su comunidad, en su medio familiar. Bueno, este es este modelo de la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención. Este es otro modelo también bastante aceptado por la comunidad científica, que es el modelo causal de Rothman. Rothman plantea tres tipos de causas. Las causas suficientes, que son un grupo de condiciones mínimas que cuando se presentan inevitablemente van a producir la enfermedad. Esta causa suficiente no necesariamente es similada para una misma enfermedad de un lugar a otro. Es más, en el mismo lugar pueden tener una misma enfermedad diferentes causas suficientes. Causas componentes. ¿Qué son las causas componentes? Son aquellas condiciones que van a conformar una causa suficiente. Es decir, una causa suficiente está conformada por varias causas componentes. Y el tercer tipo de causa que plantea Rothman es la causa necesaria. La causa necesaria es aquella causa componente que tiene que estar necesariamente para que se produzca la enfermedad. En este ejemplo tenemos tres causas suficientes para una misma enfermedad. La primera causa suficiente tiene cuatro causas componentes. La segunda tiene cinco causas componentes. Y la tercera tiene seis causas componentes. Y estas tres causas suficientes tienen una sola causa necesaria. La causa necesaria es la que tiene que estar en cada una de las causas suficientes. En este caso, la causa necesaria es la A, porque está en las tres causas suficientes. Este es otro ejemplo del modelo causal de Rothman. Tres causas suficientes, cada una con diferentes causas componentes. Y las tres causas suficientes tienen una sola causa necesaria. la causa necesaria, repito, es aquella causa que debe estar presente en todas las causas suficientes. En este caso, la causa necesaria es la A. Los criterios de causalidad de Dolly Hill. Los criterios de causalidad de Dolly Hill también es considerado como un modelo de causalidad. La propuesta inicial de Dolly Hill solo contemplaba siete criterios. hay una segunda propuesta que ya no lo hace Dolly Hill sino lo hace Dolly y otros colaboradores en las cuales plantean nueve criterios. Agregan dos criterios adicionales. Pero la propuesta original de Dolly Hill solo planteó siete criterios. ¿Cuáles son esos criterios? El primero de ellos es la temporalidad. ¿Qué significa la temporalidad? que la causa debe de preceder al efecto siempre. Es decir, primero debe ser la exposición y después debe presentarse la enfermedad. De todos los criterios de los siete criterios podemos para demostrar causalidad tener uno o más criterios de causalidad. Pero el que siempre debe de estar presente el que no debe de faltar para demostrar causalidad es justamente este primer criterio de temporalidad. Entonces, para demostrar causalidad podemos tener este primer criterio solo o acompañado de los otros criterios. El segundo criterio es el criterio de fuerza de asociación. Cuando nosotros hacemos un estudio de coorte, un estudio de casos y controles o un ensayo clínico, al final vamos a medir una asociación y vamos a determinar la fuerza de esa asociación. El estudio el valor final que vamos a tener de esas medidas de asociación simplemente van a cumplir con uno de los siete criterios de causalidad que es la fuerza de asociación. Entonces, la fuerza de asociación la vamos a demostrar con los riesgos relativos, el OR, la razón de prevalencia o los Hazard Rechos es que estamos haciendo un análisis de sobrevivencia. Cualquier medida de asociación solamente cumple con uno de los siete criterios. El tercer criterio es el criterio de veras similitud o posibilidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las asociaciones que hemos encontrado en nuestro estudio tienen que tener o tienen que estar de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. El cuarto criterio es la coherencia o consistencia. Esto significa que si nosotros hemos encontrado una asociación en un estudio que hemos realizado, esta misma asociación o este mismo resultado debe de ser encontrado por otros investigadores en otros estudios realizados de repente en diferentes lugares en diferentes momentos. Entonces, cuando encontramos en diferentes estudios la misma asociación, eso cumple con este criterio de coherencia o consistencia. Quinto criterio es el verediente biológico o la relación dosis de respuesta. Este criterio significa que si yo incremento la exposición, voy a incrementar la probabilidad de que aparezca la enfermedad o el daño. A mayor exposición, mayor probabilidad de presentar el daño. El sexto criterio es lo contrario. Si yo elimino la exposición, elimino o reduzco la probabilidad de que aparezca la enfermedad o el daño. y el último criterio es el diseño del estudio. Y de los diferentes diseños de estudios epidemiológicos, hay un diseño que se considera como el gol estándar de los diferentes tipos de diseños para poder demostrar causalidad. ¿Cuál es ese diseño? ¿Lo recuerda? El ensayo clínico. El ensayo clínico al autorizado es el gol estándar para demostrar causalidad. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hemos visto entonces los diferentes tipos de riesgos, los diferentes modelos de causalidad, hemos visto simplemente los modelos más importantes. Bien, pasamos al siguiente tema, que es vigilancia epidemiológica. Bueno, ustedes ya han hecho cerú y probablemente han formado parte de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esta red está conformada por más de 7.000 establecimientos a nivel nacional. Se incluyen todos los hospitales, todos los centros de salud y más o menos 95% de los puestos de salud. En cada uno de estos establecimientos de salud hay un responsable que es de la vigilancia. Ese responsable tiene que notificar al nivel inmediato superior todas las semanas si en su establecimiento se presentó o no se presentó alguna enfermedad de notificación inmediata. Y la notificación puede ser una notificación positiva si es que ha habido casos o negativa si es que no ha habido casos de notificación obligatoria. Esta información de las unidades notificantes pasa al siguiente nivel que puede ser la cabecera de red de servicio de salud o la micro red y desde ahí pasa a las regiones de salud. De las regiones de salud igual esta información pasa hasta al nivel nacional al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud ahí no termina la notificación. El Ministerio de Salud tiene que notificar a la ONS también todas las semanas si hay o no hay o si se ha presentado o no se ha presentado alguna de las enfermedades que son de notificación obligatoria a la Organización Mundial de la Salud. Entonces la información que se genera en un puesto de salud muchas veces termina en el Ministerio de Salud o termina en la ONS. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que son de notificación obligatoria obligatoria e inmediata a la Organización Mundial de la Salud? Anteriormente estas enfermedades estaban reglamentadas por el Código Sanitario Internacional pero el Código Sanitario Internacional ya dejó de estar vigente el año 2007 y del 2007 hacia adelante el documento de la norma que está vigente es el Reglamento Sanitario Internacional. En este reglamento se establece que todos los países deben de notificar la RNA inmediatamente si es que se presenta una de estas cuatro enfermedades viruela poliomelitis por polovirus salvaje influenza humana por un nuevo subtipo o la presencia de SARS. cualquiera de estas son de notificación inmediata inmediata significa que deben de ser notificadas dentro de las 24 horas reconocidas y este otro grupo de enfermedades también son de notificación obligatoria a la BMS pero siempre en cuando cumpla con algunos criterios que están establecidos en un algoritmo básicamente el criterio principal para decidir si se va a notificar o no a la BMS es el lugar donde se presentan estas enfermedades si estas enfermedades se presentan en zona de frontera o en portos o aeroportos internacionales tiene que ser notificado a la Organización Mundial de la Salud ¿por qué? porque estas enfermedades tienen el potencial de poderse transmitirse o expandirse de un país al otro entonces ese es el motivo por el cual estas enfermedades cuando están en zona de frontera en puertos o aeroportos internacionales tiene que ser notificado a la BMS ¿qué diferencia hay entre el Reglamento Sanitario Internacional y el Código Sanitario Internacional? la diferencia es abismal pero una de las principales diferencias son las enfermedades que ahora son de notificación obligatoria a la BMS antes era cólera pesto y fiebre amarillo las enfermedades de notificación obligatoria a la BMS uno de los cambios grandes en estos reglamentos sanitarios internacional de todos los países que conforman la Organización Mundial de la Salud es que ahora la BMS en el caso de que se presenta una enfermedad con potencial epidémico en un país y el país no lo notifica pero la BMS por alguno de sus sistemas de vigilancia se entera de que está sucediendo un problema en un país la BMS ahora tiene la autoridad de enviar a sus equipos al país y de hacer la investigación en ese país incluso sin la autorización del país ese es un compromiso que han firmado todos los países y se ha firmado porque cuando apareció el SARS el año 2003 en China como saben este brote no fue notificado por China a pesar de que estaban ocurriendo casos de SARS con una alta letalidad la BMS se entera de que estaba ocurriendo este brote en día de manera entre comillas camuflada una de sus mejores epidemiólogos efectivamente el epidemiólogo confirma de que estaba ocurriendo una enfermedad respiratoria severa tanto es así que este epidemiólogo se infecta y muere cuando estaba haciendo la investigación de este brote entonces cuando el SARS salió de la frontera de China y apareció en Europa los primeros casos en Europa los primeros casos en Canadá recién China notificó de que estaba ocurriendo una enfermedad respiratoria aguda severa pero cuando ya el SARS estaba en Europa y estaba en Norteamérica en Canadá por Canadá entraron los primeros casos a América estas son las enfermedades que son de notificación obligatoria e inmediata dentro de las 24 horas pero desde nivel local hasta nivel nacional es una lista grande de enfermedades son 22 enfermedades o daños que tienen que ser notificados inmediatamente al Ministerio de Salud podemos agruparlos como regla mnemotécnica están todas las enfermedades inmunoprevenibles ¿no? excepto las enfermedades que vamos a ver más adelante pero como mnemotécnica todas las enfermedades inmunoprevenibles tienen que ser notificadas inmediatamente al Ministerio de Salud ¿qué otras enfermedades son de notificación inmediata? hay un grupo de enfermedades que pertenecen al grupo de las zoonoses ahí están la peste el carlenco y la rabia humana y hay un grupo de enfermedades metaxénicas que también son de notificación obligatoria están la fibromería como enfermedad metaxénica el dengue grave no el dengue sin signos de alarma o con signos de alarma solamente los casos del dengue grave el tifus exantemático y además de las enfermedades inmunoprevenibles por vacuna también están el evento adverso a la aplicación de las vacunas que son los eventos severos supuestamente atrevidos a la vacunación y o inmunización y los gestantes que son vacunados inoperativamente y después tenemos los brotes cualquier tipo de brote tiene que ser notificado inmediatamente los eventos severos supuestamente atrevidos a la vacunación la condición para que sea severo es que el paciente o la persona o el sujeto tiene que haber estado o tiene que estar hospitalizado ese es el criterio para evaluar seguridad que el paciente esté hospitalizado si no está hospitalizado no es considerado como un evento severo supuestamente atrevidos a la vacunación son los exales después hay otro grupo de enfermedades que son de notificación ya no inmediata son de notificación semanal en ese grupo están el tétano son adultos y la hepatitis B como enfermedades inmunoprevenibles son las dos únicas que son de notificación semanal no son de notificación inmediata todas las otras inmunoprevenibles son de notificación inmediata está el dengue con y sin signos de alarma lectospira enfermedad de carrión lesmanioses etcétera y hay un grupo de enfermedades que son de notificación mensual y en este grupo está la infección por DHS las lesiones por accidente de tránsito las infecciones intraspitalarias y el cáncer son las únicas enfermedades que son de notificación mensual pero para que este sistema funcione y para que los casos que se notifiquen en las diferentes partes del país sean casos comparables es necesario estandarizar la definición de casos pues la definición de casos son un conjunto de síntomas y signos criterios clínicos criterios epidemiológicos que están estandarizados de tal manera que si una persona presenta o no presenta alguna de estas características nosotros podemos determinar si tiene o no tiene alguna enfermedad notificable estas definiciones de casos como les decía tienen tres tipos de criterios criterios clínicos criterios epidemiológicos y criterios de laboratorio que van a permitir determinar si el paciente es considerado con un caso sospechoso con un caso probable o con un caso confirmado son las tres definiciones de casos más utilizadas que la diferencia entre el caso sospechoso y el caso probable es básicamente en términos de probabilidad la probabilidad de que un caso sospechoso sea un caso confirmado es menor que la probabilidad de que un caso probable sea un caso confirmado es en términos de probabilidades por este término de probabilidades básicamente se basa en la presencia de algunos síntomas o signos en los casos sospechosos usualmente los síntomas y signos son síntomas generales síntomas que son inespecíficos para un caso probable usualmente son síntomas o signos que tienen mayor especificidad respecto a una enfermedad determinada y los casos se pueden confirmar no solamente por laboratorio se pueden confirmar también por anexo epidemiológico ¿qué significa esto? si en una familia yo tengo un caso confirmado de dengue tiene todos los síntomas y signos de la enfermedad y tiene un examen que confirma que es un caso de dengue si a los pocos días se presenta un familiar con los mismos síntomas las mismas características del caso anterior entonces ya no necesito tomar una muestra de laboratorio para poder confirmar el caso cada caso confirmado de dengue si es que utilizamos una prueba de ELISA común y corriente más o menos está por un costo aproximado de 50 soles entonces no tiene sentido confirmar todos los casos es más en algunos casos sobre todo al inicio del brote las el test de ELISA que detecta anticuerpos necesita de que el paciente tenga por lo menos 5 días de enfermedad para que pueda producir los anticuerpos y esos anticuerpos pueden ser detectados por la prueba pero si el paciente tiene 1 o 2 días 3 días de enfermedad le vamos a hacer una prueba de ELISA y la prueba de ELISA va a salir negativa ¿por qué? porque no hay anticuerpos en ese momento entonces la prueba que se utiliza en los primeros 5 días de la enfermedad o es la prueba de reacción en cadena polimerasa en tinta real que es lo que hace el Instituto Nacional de Salud o se hace el cultivo del virus para poder confirmar el caso pero en algunas enfermedades no hay pruebas de laboratorio que pueden confirmar la enfermedad y simplemente nos basamos en el criterio clínico y el criterio epidemiológico algunas enfermedades con alto criterio clínico con alto valor positivo de los criterios clínicos puede confirmar un caso sí efectivamente cuando estamos en brote y ya se ha confirmado el brote cualquier persona que venga con los mismos síntomas y venga de la zona donde está ocurriendo el brote es considerado como un caso confirmado no necesitas como lo decía tomarle la muestra a todos y en este caso no se necesita tampoco que sea que tenga un familiar que haya sido confirmado un familiar no es un contacto que sería el que vive en la misma vivienda en el caso de dengue basta que viva en la misma zona donde está ocurriendo el brote y se considera como caso confirmado por nexo epidemiológico le reciben de que hay enfermedades en las cuales no hay prueba de laboratorio que confirme la enfermedad ejemplo el tétano es neonatal no hay ninguna prueba que te confirme que un paciente tenga tétano neonatal el criterio es clínico y es epidemiológico clínico se presentan los síntomas y signos característicos de un tétano neonatal y el criterio epidemiológico serían las condiciones en las cuales ha sido atendido el parto de ese niño basta con esos dos criterios y yo puedo decir que el caso de tétanos neonatal es confirmado aquí no hay ninguna prueba de laboratorio que lo confirme entonces a eso se refiere este tercer item criterios clínicos con alto valor predictivo positivo ¿qué tipos de vigilancias realizamos en el país? básicamente son cuatro tipos de vigilancia la vigilancia pasiva que es lo que ustedes han hecho cuando han realizado su serón lo que han hecho es estando en el establecimiento de salud esperan a que guíen los pacientes por iniciativa propia y hagan la consulta y en la consulta nosotros identificamos si eso no es una enfermedad notificable eso es hacer vigilancia pasiva y es el principal método de vigilancia que se utiliza en todos los países tanto los países en vías de desarrollo como los países desarrollados el otro tipo de vigilancia es la vigilancia activa la vigilancia activa consiste en ya no esperar de que lleguen las personas al establecimiento sino el personal de salud sale a hacer la búsqueda de los casos esta búsqueda de los casos puede ser casa por casa etcétera hay diferentes técnicas para poder hacer esta vigilancia activa la vigilancia mixta es una combinación vigilancia activa y pasiva y la vigilancia especializada es aquella vigilancia que se realiza solamente en aquellas enfermedades que están en proceso de eliminación por ejemplo el sarampión la riviela el tétanos neonatal son enfermedades que están en proceso de eliminación ¿qué significa ser una vigilancia especializada? la vigilancia especializada combina vigilancia pasiva el paciente llega al consultorio con los síntomas característicos de sarampión hacemos el diagnóstico como caso sospechoso como caso probable y ¿qué es lo que hacemos? inmediatamente hacemos la búsqueda de casos en la comunidad vigilancia activa vigilancia pasiva y después vigilancia activa pero ahí no queda la la vigilancia sino que además tenemos que hacer la investigación del caso o de los casos la investigación del caso significa investigar si este niño ha tenido contacto con otros niños si ha viajado si no ha viajado si ha sido vacunado no ha sido vacunado todas las características todos los factores o los determinantes que puedan estar asociados con la aparición de este caso entonces hacemos investigación del caso o de los casos pero además tenemos que tomar una decisión como es una enfermedad de inmunoprevenible que está en fase de iluminación nosotros tenemos que hacer una intervención esa intervención tiene que ser o un bloqueo vacunal o un barrido vacunal ¿cuál es la diferencia según el ministerio entre bloqueo vacunal y barrido vacunal? el bloqueo vacunal es una actividad que se realiza más o menos de 3 a 5 manzanas alrededor del caso entonces lo que hago es buscar 3 a 5 manzanas alrededor del caso si hay o no hay niños susceptibles si hay niños susceptibles los vacuno entonces frente a un caso de enfermedad inmunoprevenible lo que estamos haciendo es vigilancia pasiva vigilancia activa investigación y además intervención ¿y en qué consiste el barrido vacunal? el barrido vacunal consiste en hacer lo mismo buscar niños susceptibles pero ya no 3 a 5 manzanas alrededor del caso sino en todo el distrito ¿no? esa es la diferencia entre bloqueo vacunal y barrido vacunal básicamente es el émbito bloqueo es 3 a 5 manzanas barrido es todo el distrito entonces en eso consiste la vigilancia especializada y durante algunos años hay un quinto tipo de vigilancia que se está realizando que es la vigilancia sentinela la vigilancia sentinela se realiza solo para algunas enfermedades o algunos daños específicos en los cuales no es posible hacer la vigilancia en toda la población en todos los establecimientos porque para este tipo de vigilancia se necesita primero se necesita unos requisitos que básicamente están relacionados a la disponibilidad de unos equipos de laboratorio no para poder procesar las muestras entonces la vigilancia sentinela se realiza solamente en aquellos establecimientos que son considerados como establecimientos sentinelas y que básicamente lo que tiene que tener es además de los equipos necesarios para hacer la vigilancia los recursos humanos que estén capacitados para hacer la vigilancia ejemplo de vigilancia sentinela la vigilancia sentinela de neococo la vigilancia sentinela de hemófilos y influenza la vigilancia sentinela de influenza en general que se realiza solamente creo que son 36 establecimientos a nivel nacional entonces ese es otro tipo de vigilancia que también se ha empezado a hacer en los últimos años vigilancia sentinela sobre los canales endémicos cuando una enfermedad es endémica en una zona es bastante complicado determinar en qué momento la enfermedad que es endémica se convierte en epidémica la única forma de poder determinar si esta endemia se ha convertido en una epidemia es utilizando los canales endémicos entonces esa es la de los canales endémicos identificar o determinar en qué momento una enfermedad que es endémica se convierte en epidémica ¿cómo construye estos canales endémicos? necesita información por lo menos de los últimos 5 a 7 años información ya sea de manera semanal o de manera agrupada mensual y utilizando técnicas que ya están establecidas antes se hacía manualmente ahora hay aplicativos que uno ingresa los datos y automáticamente sale el canal endémico utilizando la técnica de los cuartines se van a determinar cuatro zonas la zona de éxito la zona de seguridad la zona de alerta y la zona epidémica entonces la zona que está por debajo del primer cuartil o porcentil 25 vendría a ser la zona de éxito la segunda zona la que está entre el cuartil 1 y el cuartil 2 se le van a la zona de seguridad entre cuartil 2 y cuartil 3 la zona de alarma y si cabe por encima del cuartil 3 vendría a ser un brote o una epidemia ¿cómo se hace la lectura de estos canales endémicos? lo único que tenemos que hacer es graficar el número de casos que se presenta de la enfermedad por semanas epidemiológicas y vemos dónde cae la barra de la frecuencia de los casos en este ejemplo las primeras 7 semanas epidemiológicas la barra cae en zona epidémica quiero decir que en esas primeras 7 semanas estábamos en brote de dengue y la última semana la altura de la barra cae entre la zona de seguridad y la zona de alerta entonces aquí ya el brote ha sido controlado y en esta última semana el número de casos cae entre la zona de seguridad y la zona de alerta o de alarma esta es la forma como se interpretan los canales endémicos y su utilidad es identificar brotes de enfermedades que son endémicas muy bien pasamos al siguiente punto que son las medidas o las mediciones utilizadas en mi tecnología en general las mediciones en mi tecnología las podemos dividir en tres grandes grupos las medidas de frecuencia las medidas de asociación y las medidas de impacto ¿cuáles son las medidas de frecuencia? las medidas de frecuencia son cualquier tipo de pasa cualquier pasa cualquier razón o proporción es una medida de frecuencia medidas de asociación las medidas de asociación aquí tenemos el riesgo relativo y el error como las dos medidas de asociación más frecuentemente utilizadas las razones de prevalencia que se utilizan en los estudios preversales analíticos y los hazard y reichos que utilizamos cuando estamos haciendo un análisis de un estudio de corte pero estamos haciendo un análisis de sobrevivencia no estamos haciendo estimación de los riesgos relativos y finalmente el tercer grupo de mediciones son las medidas de impacto aquí tenemos el riesgo atrevoible o la fracción atrevoible estas dos medidas de impacto las vamos a obtener cuando estamos haciendo el estudio entonces al hacer el estudio nosotros finalmente vamos a determinar probablemente nuestras medidas de asociación y podemos determinar en el estudio también en algunos casos las medidas de impacto pero cuando nosotros extrapolamos estas medidas de impacto del estudio hacia la población vamos a obtener las medidas de impacto en la población y esos son el riesgo atrevoible poblacional y la fracción atrevoible poblacional y finalmente como medida de impacto también tenemos el número necesario a tratar como una medida de impacto bien veamos las medidas de frecuencia las medidas de frecuencia son las razones la razón ¿qué cosa es una razón? una razón es una fracción en la cual el numerador no está contenido en el denominador ejemplo de razones la razón de muerte fetal en el numerador tenemos las muertes fetales en el denominador tenemos los nacidos vivos el numerador no está contenido en el denominador otro ejemplo es lo que nosotros le conocemos como tasa de mortalidad materna que en realidad no es una tasa sino es una razón es la razón de mortalidad materna en el numerador tenemos el número de muertes maternas en el denominador tenemos el número de nacidos vivos la proporción a diferencia de la razón en este caso el numerador sí está contenido en el denominador ejemplo de proporciones la proporción de hombres que vendría a ser en el numerador el número de hombres en el denominador la población total o la proporción de mujeres en el numerador de mujeres en el denominador la población total en ambos casos el numerador está contenido en el denominador ¿y qué cosa es una tasa? una tasa es la ocurrencia de un evento en una población pero en una unidad de tiempo determinada siempre cuando estimamos las tasas debemos especificar en qué momento se ha realizado en qué lugar y en qué tipo de población cuando nosotros estimamos tasas en las tasas el numerador no está contenido en el denominador una verdadera tasa es una razón no es una proporción ejemplo el número de casos de mama que se desarrollan por cada 100.000 mujeres año esto es una una incidencia una densidad de incidencia que es una tasa las prevalencias la prevalencia lo viene a ser otra cosa que el número de casos nuevos más el número de casos antiguos de una enfermedad determinada y en un momento si es que es una prevalencia puntual o en un periodo determinado si es que es una prevalencia de periodo entonces la prevalencia puede ser puntual o de periodo en la prevalencia puntual número de casos nuevos más antiguos y en el denominador la población en el momento que estamos haciendo el estudio mientras que en la prevalencia de periodo colocamos número de personas nuevas más número de personas que ya tienen enfermedad hasta el inicio del periodo más los casos nuevos que se están presentando y en el denominador vamos a colocar las personas de la población que estaban expuestas a riesgo en el periodo que estamos haciendo la medición de la prevalencia luego las de la prevalencia de la prevalencia